Latente es del momento, aquel que nos amamos, pero yo siempre siento que te amo mucho más. Dorados sentimientos, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor. Dorados sentimientos, ternuras y promesas, cumplidos juramentos de amor y más amor. Y en el corazón está, y es para siempre, la ardiente llama de pasión, que es mi ilusión. Por eso yo te pido, que nuestro amor cuidemos, juntos hasta la muerte, cuidemos, cuidemos. Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias, con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos. Por eso yo te pido, que nuestro amor cuidemos, juntos hasta la muerte, cuidemos. Cuidemos nuestros besos, nuestras tiernas caricias, con tu calor y el mío, cuidemos, cuidemos.